¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no te encuentro Ya mi amor se está muriendo de pena ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no te encuentro Ya mi amor se está muriendo de pena ¿Por qué tú? ¿Por qué tú no consideras? A ese ser que a ti siempre te espera ¿Por qué tú? ¿Por qué tú no consideras? A ese ser que a ti siempre te espera ¿A dónde se ha perdido tu cariño? Que me roban todita la ilusión ¿A dónde se ha perdido tu cariño? Que me roban todita la ilusión No sé por qué te fuiste alma mía Llegándome y herido el corazón No sé por qué te fuiste alma mía Llegándome y herido el corazón Recuerda el peco de Ana La mujer que yo quería Recuerda el peco de Ana La mujer que yo quería Yo recuerdo como ahora En casa yo la tenía Yo recuerdo como ahora En casa yo la tenía En casa yo la tenía Yo recuerdo como ahora La reina de mis sueños Yo recuerdo como ahora La reina de mis sueños La reina de mis sueños Yo recuerdo como ahora La reina de mis sueños La reina de mis sueños La reina de mis sueños ¡Gandíche! ¡Eje, jornada! ¡Gamera! Y de Navarrete Superman Sabora Suscríbete ¡Ey! ¡Ey!